siempre, hace muchos años ya que San Juan viene siendo pionero dentro de este mega evento, así que a ver si tenemos a nuestra colega ahí con nosotros. Así es, Lorena Carona está con nosotros ahí en este momento, hola, buen día. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ahí la tenemos. A ver. Que está presente por supuesto también en la rural. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Escuchan? Sí. Yo los escucho perfecto, buen día, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, ahí vemos. Saludos a toda la querida gente de San Juan, les comentaba que siempre presentes, ustedes también. Muy bien, muchas gracias Lore. Contanos un poquito cómo se está desenvolviendo el evento, veo que hay mucha gente, a pesar de ser temprano, que es un horario habitual, en la rural va muchísima, mucha congruencia de gente, ¿cómo lo ves? ¿Qué se destacó hoy en día en el stand de la provincia de San Juan? Sí, siempre presente San Juan aquí en la Expo Rural, así que bueno, un abrazo para todos los sanjuaninos que están acá presentes, ha venido gente de todo el país, la muestra número 135, la muestra del campo aquí en la ciudad, en plena capital, en Palermo, este recinto palermitano que nos tiene ya acostumbrados a no solo los desfiles de grandes campeones, sino también a la cantidad de stand, este año más de 400, donde están todas las provincias presentes, ahí está la industria automotriz, hay laboratorios, hay empresas de venta de maquinarias, y la cantidad de animales, ¿verdad? Que ascendió a 4.500 este año, de todas las razas, así que la verdad una muestra donde el campo disfruta, sí, muchísima, muchísima cantidad, a pesar de las desavenencias, ¿verdad? Del clima, fue un año de mucha sequía, muy castigado para el campo, pero bueno, siempre el campo sigue para adelante y lo demuestra año tras año, ¿verdad? Y qué mejor que mostrarlo acá, que es la vidriera del campo, porque no solo es la muestra más importante del país, si no es una de las más importantes en el mundo. Muy bien, ¿y esto desde cuándo se está desarrollando? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo finaliza? La muestra de Palermo es del 20 al 30 este año, del 20 al 30 de julio, ya termina el próximo domingo, ya el lunes empiezan los desarmes de los stands, así que bueno, todavía faltan dos días importantes, mañana la inauguración oficial, donde todavía no está confirmada la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, seguramente mandará gente de él, pero todavía no hay nada confirmado, y el domingo es el día que aprovecha la familia para venir y disfrutar, ¿verdad? Porque aparte al estar en vacaciones de invierno, los chicos disfrutan mucho. Claro, es verdad, nos tiene que recordar que justamente en Buenos Aires, en la provincia de Gran Buenos Aires también han arrancado las vacaciones, por eso se ve tanta presencia de gente. Claro, tanto movimiento. Sí, sí, aparte de la cantidad de gente, ya han pasado un millón de personas por la Expo Rural de Palermo, y se espera mucha cantidad también para este fin de semana. Los chicos han disfrutado, la verdad que es un paseo obligado en vacaciones de invierno, la rural siempre coincide con las vacaciones de los chicos, así que han podido disfrutar, los chicos de Capital por ahí que no tienen cerca el campo, bueno, qué mejor que poder disfrutarlo a través de esta gran muestra, ¿verdad? Y aparte hay para ellos también actividades recreativas, hay granja, hay actividades recreativas y educativas que la rural pone a disposición para los chicos, así que realmente es para todas las edades y para todos los gustos. Recién decías, bueno, mucho movimiento, hablabas del presidente, a ver si quizás iba o no a la inauguración, ¿se han visto personas famosas, conocidas, ahí que ya han recorrido la rural? Sí, el presidente todavía no confirmó, bueno, no sé si será presente, pero sí estuvieron presentes los precandidatos a presidente, las figuras políticas la verdad que no han cesado, han venido todas, estuvo Sergio Massa, así es, estuvo Sergio Massa, estuvo Patricia Burrich, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei también, y todos los precandidatos a jefe de gobierno porteño también, algunos a gobernador, la verdad que han pasado todos, nadie se lo quiso perder, aparte es un año electoral, así que aprovechan también. Ha sido, como has dicho vos, ¿no?, una oportunidad visible para que muchas autoridades, todos, sí, claro. Sí, así es, autoridades, y bueno, y famosos también, acá están todos los móviles de radio, de todas las radios importantes de la Argentina, están todos los móviles con todos los famosos que ustedes ven siempre, que escuchan, mejor dicho, por radio, están aquí presentes, hay personalidades importantes, no sé, por decirle a Adolfo Cambiazo con sus caballos, año tras año ya estamos acostumbrados a verlo, a él, a su familia, a María Vázquez, a Porotito, a las hijas, a Miria, están todos siempre presentes, la verdad que ellos, y hacen una gran demostración de lo que es la raza, ¿verdad?, de la raza de poro, los caballos tremendos, caballos que nos muestran y que nos tienen, hacen unas demostraciones impresionantes, la familia Cambiazo también, así que es muy común verlos a ellos en las tribunas de Palermo. Lore, te vemos bastante abrigada, ¿no? Sí, eso quería preguntar, ¿cómo está el clima, Lore, por allá? Porque acá en San Juan, tenemos un día caluroso. Mirá. Muy bien, me encantaría estar en San Juan en este momento, entonces. Acá te digo, está, ahora, ustedes como verán, está saliendo el sol, en este momento está calentándome en la cara el sol, la verdad que lo esperábamos desde hoy temprano, bastante despejado, hay algunas nubes, hay algunas nubes, está bastante despejado, por suerte no llueve y salió el sol, de cualquier manera está fresco, estamos en pleno invierno, nosotros también el sábado pasado tuvimos 27 grados, que la verdad que estábamos todos contentos, pensando que llegó a volver el veranito, pero no, volvió el frío y realmente hace frío, así que les tendría como una especie de envidia sana a ustedes en este momento. Bueno, mirá, Lore, la verdad que estamos muy parecidos, hoy esta semana nos ha tocado similar a la que vos has mencionado anterior, así que estamos contentos, hasta que nos llegue otra vez de vuelta el don invierno. Así es, pero bueno, la verdad que es una linda oportunidad para todos los que quieran ir ahí a la rural, así que bueno, Lore, agradecerte por este contacto, y bueno, ahí estaremos, ¿no? Atentos a todo lo que vaya sucediendo este fin de semana, que va a estar movidito ahí, se ve. Lore, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros acá para Sonda Medios. Gracias, gracias a ustedes. Abrazo grande a toda la gente de Sonda TV, a todos los sanjuaninos, un placer estar con ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Qué lindo, me encantó, ¿no? Es impresionante el... ¿Ch worked? Tal. ¿Qué popular?